Vamos a hacer la presentación de hoy, de nuestra estrella de hoy, Ciencia Espacial Parte 2, estará a cargo de la doctora Yari Collado Vega. Vamos a hablar un poco de su trabajo. Yari Collado Vega nació en Ponce, Puerto Rico. Se doctoró con honores en física del espacio en la Universidad Católica de América, en Washington DC, en enero de 2013. Recibió su licenciatura y su maestría en física de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez en 2004 y 2007, respectivamente, y una segunda maestría de la Universidad Católica de América en mayo de 2010. Es directora de la Oficina de Análisis de Meteorología Espacial de la Luna a Marte de la NASA y ex líder del equipo de pronósticos de meteorología espacial del Community Coordinating Modeling Center. Las investigaciones de Collado Vega se enfocan en la interacción del viento solar con el campo magnético de la Tierra, eventos de partículas solares energéticas y análisis en tiempo real de la meteorología espacial. También trabaja en la validación de modelos solares y magnetosféricos y en los desarrollos actuales en las capacidades del aprendizaje automático para mejorar el análisis y los pronósticos de la meteorología espacial. Además, lleva a cabo educación y divulgación al público para la NASA y la División de Ciencia Heliofísica, incluyendo eventos en redes sociales y entrevistas en vivo en radio y televisión para aumentar el conocimiento de la ciencia heliofísica y de la meteorología espacial en inglés y español. Ha dado muchas charlas en conferencias nacionales e internacionales. Ha sido parte de la familia de la NASA por 19 años. Así que, sin más preámbulos, vamos entonces a darle la bienvenida a la doctora Collado Vega y a comenzar con esta nueva charla del ciclo de la National Science Foundation. Adelante, por favor, Yari. Muchas, muchas gracias, Sebastián. Estoy muy contenta de estar acá con ustedes. Espero que les guste mucho la charla. Espero que todo esté funcionando. Sí, está funcionando todo perfecto. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias por esa introducción. Como dijo Sebastián, mi nombre es Yaireska, pero todo el mundo me conoce como Yari Collado Vega. Y soy la directora de la oficina que en inglés se llama Moon to Mars Space Weather Analysis Office. Como ya Sebastián dijo, llevo en NASA ya 19 años. Soy original de Ponce, Puerto Rico. Y como directora de esta oficina llevo específicamente tres años. Les voy a hablar un poquito aquí de lo que es la meteorología espacial. Y a la misma vez les voy a explicar los objetivos y qué es lo que mi oficina en verdad hace en apoyo al programa de Artemis. Cuando nosotros hablamos de meteorología espacial, es algo un poquito difícil de definir. En términos simples, se le dice a las condiciones del espacio que están mayormente dominadas por la actividad solar. Y digo mayormente porque también hay contribución de esas estrellas que están fuera de nuestro sistema solar. Ahora, cuando hablamos de meteorología espacial, empezamos por nuestra fuente, verdad, que es el Sol. El Sol es el causante de que haya vida aquí en la Tierra, pero también tiene mucha actividad, que les voy a explicar aquí en esta presentación, que puede afectar nuestra tecnología. Aquí estamos viendo un video del Solar Dynamic Observatory, una misión que está todo el tiempo observando el Sol. Y vemos en la parte de atrás el continuo o el visible que se vería de un telescopio desde la Tierra. Y ven esa mancha solar ahí en la parte izquierda. Las manchas solares son áreas del Sol donde el capo magnético es bien fuerte. Su presión es diferente en esa área a su entorno y de hecho tienen entonces una temperatura menor y por eso se ven más oscuras. Estas áreas y estos colores que están viendo son las longitudes de onda que esta misión nos permite ver el Sol. Las longitudes de onda son diferentes y vamos a ir desde la parte izquierda a la derecha, desde frío a caliente. Y mucha gente no sabe que la superficie del Sol está a menor temperatura que su atmósfera, que es lo que nosotros le llamamos la corona solar. Y esto es algo que todavía se está estudiando porque no se conoce exactamente por qué ocurre. Entonces, si uno lo piensa de esta manera, cuando uno se acerca a un fuego, uno se pone más caliente, ¿verdad? En el Sol pasa diferente. Uno se acerca a la superficie y se pone más frío. En su atmósfera está más caliente. Entonces vemos cómo la mancha solar se convierte entonces, lo que nosotros llamamos, si la siguen en todas las longitudes de onda, una región activa. Ahí es donde se originan mayormente las fulguraciones o los destellos solares y las expulsiones de masa coronal, que ya mismo voy a explicar lo que son. Estos son los eventos que causan mayormente los efectos de meteorología espacial. También si se fijan, hay longitudes de onda que demuestran diferentes, dependiendo de cómo tú, en la longitud de onda que estás viendo el Sol, se ven diferentes características. Ahí vemos lo que es, yo espero que puedan ver aquí donde estoy señalando, se ven lo que nosotros le llamamos hoyos coronales en esta longitud de onda que estoy aquí señalando. Uno de estos, ve aquí, esto es un hoyo coronal. Un hoyo coronal es donde decimos que tenemos campo magnético abierto y entonces de ahí sale viento solar a altas velocidades. Cuando el Sol está, el Sol tiene un ciclo de máximo a mínimo, ¿verdad? El ciclo es donde se ocurre la reconfiguración de su campo magnético. Cuando estamos en la etapa alta del ciclo solar, es donde hay muchas regiones activas y entonces la actividad es bastante alta. Cuando estamos en la etapa baja del ciclo solar, que dura 11 años, entonces tenemos menos regiones activas, pero entonces tenemos más hoyos coronales. Lo que significa que nosotros como científicos nunca estamos aburridos. Siempre hay algo que está ocurriendo, porque ambas cosas causan disturbios en el campo magnético de la Tierra, que ya mismo voy a explicar cómo son. Ahora, vamos entonces a ver lo que es un destello. Yo le digo destello, mucha gente le dice fulguración, como todo en español. Hay siempre diferentes palabras para describir lo mismo. El destello o fulguración solar es una erupción abrupta de radiación. Viaja a la velocidad de la luz y llega a la Tierra en 8 minutos. Ya cuando llega a la Tierra no se puede hacer nada. Eso es una de las cosas más difíciles de predecir. Pero tenemos modelos que nos pueden dar la probabilidad de un evento como este de suceder. Ahí en esa imagen, que es otra de las imágenes del Solar Dynamic Observatory, pueden ver también diferentes actividades y cosas que ocurren, diferentes características que ocurren cuando ocurre el destello. Y es, por ejemplo, ven el cambio en color en la corona. Eso significa que hay partículas que salieron de esa área de la corona y hubo un cambio en temperatura ahí. También pueden ver esos arcos en la región activa. Y esos arcos significan que entonces hubo un cambio del campo magnético y el campo magnético se está reconfigurando. Cuando nosotros vemos esas diferentes estructuras, nosotros entonces sabemos que hubo una erupción. Lo que nosotros decimos es la expulsión de masa coronel. Mucha gente confunde las dos cosas. Los destellos y fulguraciones son bien diferentes a lo que es la expulsión de masa coronel. Que es esto próximo que les voy a enseñar aquí. Y no tiene que ser uno con el otro. Nosotros podemos tener un destello y no tener una expulsión, o tener una expulsión y no tener un destello. Pero usualmente cuando el destello es bastante significativo, ocurre entonces una expulsión. La expulsión de masa coronel, que les voy a decir de ahora en adelante, se me, son billones de partículas siendo expulsadas de la corona. Entonces esto se tarda de dos a cuatro días en promedio para llegar a la Tierra. Cuando estas expulsiones, que son magníficas de ver, como lo ven ahí, son hermosas. Que de hecho, si comparamos el tamaño de estas expulsiones con el tamaño de la Tierra, el tamaño de la Tierra sería de 25 centavos. Es una moneda de 25 centavos. Imagínense lo grandes que son estas expulsiones. Cuando estas expulsiones llegan a la Tierra, causan diferentes efectos. El destello, por ejemplo, cuando llega a la Tierra, que es el que enseñé anteriormente, causa cambios en la parte alta de la atmósfera, o sea, nosotros decimos la ionósfera. Y puede causar problemas de comunicación de radar. Ahora, la CME, o la expulsión de masa coronel, cuando llega a la Tierra, causa un disturbio en el campo magnético terrestre. Y lo que nosotros conocemos como la tormenta geomagnética. Esto a la misma vez puede causar problemas de señales de GPS. Puede cambiar la órbita de satélites dentro de ese campo magnético de la Tierra. Lo que le decimos en inglés drag, satellite drag. Y también puede causar problemas en las redes eléctricas. Es bien importante que nosotros entendamos cómo predecir estos eventos. Y cada evento tiene diferentes líneas de tiempo. Como ya dije, el destello de fulguración se tarda 8 minutos en llegar a la Tierra. La CME, de 2 a 4 días. Y hay otro, que les voy a enseñar ahora, que les voy a explicar lo que es. Esto, ustedes vieron esas CMEs, que son imágenes bellísimas. Pero, como científicos, esas imágenes nos ayudan a ver dónde se originan estas CMEs. Cuando queremos analizarlas y saber para dónde se dirigen, ahí entonces tenemos que hacer un eclipse artificial. ¿Qué es lo que hacemos con un coronógrafo? ¿Qué es lo que están viendo aquí? Esto es de una imagen de satélite llamado SOHO. Está en el punto lagrangiano 1, que está entre medio entre el Sol y la Tierra. Él siempre está mirando hacia el Sol. Y entonces, él hace un eclipse artificial. Que aquí, yo le tengo en el medio, yo le añadí, se le añadió el Sol. Para que ustedes vean el tamaño del Sol como tal. Entonces, ahí entonces ven el disco. Este disco negro es lo que está ocultando el Sol como tal. Cuando nosotros ponemos esto a correr, esto es una tormenta, que le dicen la tormenta de Halloween. Porque ocurrió para la época de Halloween en el 2003. Una tormenta muy poderosa que causó muchos daños en satélites. Entonces, vamos a correrla. Y ustedes ven que esas erupciones ocurren en todas las direcciones. Mi grupo analiza las erupciones en todas las direcciones porque nosotros estamos protegiendo las misiones en todo el sistema. Bueno, las misiones de NASA en todo el sistema. Eso no importa para dónde van, la vamos a analizar. Ahora, ¿vieron esa SAME? Esa SAME está dirigida hacia la Tierra. Y ustedes ven esa lluvia. Esa lluvia son partículas. Estas son las partículas solares energéticas. Lo que le dicen en inglés, SCPs. Solar Energetic Quarticles. Estas son las partículas que causan la mayoría de los problemas en los instrumentos de los satélites. Y también son las partículas que crean un entorno de radiación que puede ser dañino para los astronautas. Estas son las partículas que nosotros, mi grupo ahora mismo, está más enfocado para predecir porque estamos tratando de apoyar el programa de Artemis, que es un programa que va a enviar el próximo hombre y la primera mujer a la Luna. Y luego vamos a ir al planeta Marte. Para hacer esto, estamos fuera ahora de nuestro campo magnético. Estamos fuera de nuestra protección. Y esto entonces hace que nuestros pronósticos tienen que ser mejor, tienen que ser validados. Y tenemos que entonces incrementar ese tiempo de advertencia que le podemos dar a los astronautas para que se puedan entonces cuidar de estos eventos. No puedo perder la oportunidad de hablarles de los eclipses totales solares. Esto es una animación del eclipse total solar del 2017. El eclipse que corrió todo el continente norteamericano, entró desde el oeste y salió en el este. Y aquí se está proyectando la sombra de la Luna en la Tierra. La Luna se postra entre medio, entre el Sol y la Tierra y entonces se ve lo que nosotros vemos como el eclipse. Entonces es la sombra de esa Luna. Cuando nosotros vemos un eclipse total solar, que es un evento espectacular, nosotros como científicos debemos de verlo, porque les voy a explicar por qué. Yo les enseñé este eclipse artificial, que es el coronógrafo, ¿verdad? Ya yo les enseñé que esto es el disco que oculta el Sol. Pero ustedes, si lo ven bien, se están dando cuenta que el disco oculta más que lo que es el Sol actualmente, ¿verdad? Eso tiene que ver con limitaciones entre el SPAR, la distancia que hay entre la misión y el Sol. Esto hace que nosotros no vemos esas partes de la corona. Estamos perdiendo la área de la corona donde se originan estas erupciones, estas expulsiones de masa coronal y estos eventos. Lo que significa que día a día nosotros no vemos esa parte de la corona. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos un eclipse natural, la luna a veces, y digo a veces porque depende de la órbita, ¿verdad? Tapa el Sol de una manera espectacular y casi perfecta. Y entonces, se pueden ver esas partes de la corona zona que no vemos usualmente. En el 2017 yo tuve la oportunidad de participar en el evento principal de la transmisión de NASA del eclipse. Y fue algo espectacular. Fue una experiencia que no les puedo ni describir. Pero lo interesante es que después que hicimos todas las prácticas, hicimos la transmisión, nosotros no vimos el eclipse. Porque las nubes no cooperaron. O sea, como ven ahí en esa foto, hay muchas nubes. Y el eclipse ocurrió. Estaban las nubes y no pudimos ver nada. Pero entonces, en 2019, tuve la oportunidad de ver el eclipse en Argentina. Y fue una experiencia inolvidable. Esto es una de las fotos que demuestra que estábamos allí. Había muchos colegas con nosotros viendo el eclipse y con tus propios ojos. Uno puede ver la corona solar de esta manera. Sinceramente, yo pensé que estaba fuera en el espacio. Es algo súper impresionante. Ojo, nosotros solamente podemos ver la corona solar con nuestros ojos cuando está completamente tapado el sol. Ese es el único tiempo donde es seguro. Al momento que esa fase termina y ya la luna se comienza a mover, hay que ponerse las gafas de seguridad o ver el eclipse de otra manera con una proyección o algo así. No es nunca seguro ver el sol con los ojos sin ninguna protección. ¿Ok? Cuando ocurren los eclipses, nosotros trabajamos con colegas que hacen predicciones de cómo se verá esa corona antes del eclipse. y la idea es hacer como una prueba de cómo esos modelos están funcionando. Y esto, los colegas de Pediatric Science hicieron esta predicción de uno de los eclipses días antes. Ellos envían la predicción para que todo el mundo la vea y luego ocurre el eclipse. Y yo quiero enseñarles que no es exactamente igual, pero es bien parecida. Y es algo que nos demuestra entonces que los modelos que utilizamos para describir esa corona solar y ese campo magnético, ¿verdad? Ese cambio en el campo magnético del sol no están tan lejos de la realidad. Pero como quiera, necesitamos más observaciones para estar seguros. Eso es algo que siempre está en desarrollo. Esto es para demostrarles que vamos a tener la oportunidad de dos eclipses que van a ocurrir ya pronto en octubre. Tenemos un eclipse anular que esa es la trayectoria que ven aquí a su izquierda. El anular significa que la luna entonces se encuentra en una órbita que no va a tapar completamente al sol, sino que va a ser un poco más pequeña esa sombra. Entonces se va a ver un anillo. Y yo sinceramente nunca he visto un eclipse anular. Estoy bien emocionada de tener la oportunidad. El año próximo, en el 2024, vamos a tener entonces un eclipse total solar que es esta ruta que ven aquí a la derecha. Por favor, no pierdan la oportunidad porque los eclipses totales solares es una experiencia inolvidable. De verdad se los recomiendo, así que empiecen a hacer sus reservaciones ya. Esto es un video que un colega me prestó hecho por Ryan Milligan y es un video del eclipse que ya le demostré en el 2019 que enseña lo espectacular que son estos fenómenos. La iluminación cambia, el día se vuelve noche, la temperatura baja, los animales cambian, la manera en que se comportan, se escuchan, cómo cambian. Es algo inolvidable. De verdad, se los recomiendo 100%. Ahora, cuando estamos hablando de esas CME y esas expulsiones de masa coronal, nosotros tenemos que tener una manera de predecir hacia dónde van y cuándo van a llegar. Aquí estamos viendo el sistema solar desde arriba. Entonces, aquí tenemos el Sol, ¿verdad? Aquí está la Tierra, Curio, Venus, Marte. Entonces, aquí tenemos dos, una misión que se llama Estéreo, que tiene Estéreo Ahead y Estéreo Behind, que la órbita era alrededor del Sol. Desafortunadamente, ya no tenemos comunicación con Estéreo Behind desde 2014 y ahora solamente tenemos Estéreo Ahead que, si seguimos la órbita, en estos momentos se encuentra bien cerca de la Tierra. Ahora, la parte del fondo es la densidad y vemos cómo esa CME es expulsada, una CME bastante grande y se ve cómo afecta una gran parte de ese volumen entre la Tierra y todos los planetas que se encuentran ahí. Esta es la manera sencilla de ver cómo nosotros hacemos estas predicciones y la simulación que utilizamos. Aquí les estoy demostrando cómo nos vemos todos los días, día a día. No se me confundan que es lo mismo. Estamos viendo lo mismo. Lo único que ahora hay un poquito más de misiones envueltas y está un poquito más complicado, pero es lo mismo. Aquí estamos viendo la misma visión que estamos viendo, la misma vista desde arriba y vemos aquí el Sol en el centro. Vemos aquí la Tierra que es este círculo aquí amarillo. Entonces aquí abajo vemos a Marte que es el círculo rojo. Los planetas son los círculos y las misiones son los cuadrados que ven aquí, que tienen este estéreo. Como les dije, estéreo se encuentra ahora más cerca de la Tierra porque siguió esa órbita. Y aquí tenemos por ejemplo Osiris Rex que es otra de las misiones de NASA y también trabajamos mucho con una misión que se encuentra en Marte que se llama Maven. Aquí vemos otro de los ejemplos de un CME que ocurrió en mayo del 2021. Entonces esta imagen que ven aquí, este corte, el corte longitudinal que es entre menos 60 y 60 grados. Esa es la frontera como tal del modelo. Esto es el WSA Enlow Plus Cold Model. ¿Ok? Son tres modelos en uno. Les voy a explicar. El WSA es el que describe el campo magnético del Sol que está aquí. El Enlow es el que desarrolla ese campo y lo hace lo que es el background. ¿Verdad? La parte de atrás. Y entonces ahí lo extiende. ¿Verdad? Esa es la palabra que estaba buscando. Lo extiende. Y entonces el cone, el cono, es el CME que se expulsa. ¿Ok? Entonces ahí están los tres modelos. Esto es algo complicadísimo. ¿Ok? Esto es algo que es difícil. Lo que nosotros hacemos es difícil porque tenemos que tener son diferentes escalas, diferentes tiempos y todo se tiene que unir para poder hacer una imagen global. ¿Verdad? Pues esto es otro de los ejemplos que le tengo de la CME. Aquí entonces podemos predecir dónde llegan y cuándo. Y nosotros hacemos esto antes de que la CME llegue a estos lugares. Ven, en este ejemplo llega a la Tierra, llega a Mercurio, Estéreo Ahead, está también aquí en Solar Orbiter, que es otra misión bien importante, y también llega a Marte. Cuando nosotros sabemos esto, ya tenemos la simulación, nosotros enviamos notificaciones a las misiones para que ellos sepan qué es lo que va dirigido hacia su entorno. Nosotros no le decimos a ellos qué van a hacer. Ellos hacen esas decisiones. Nosotros lo que tenemos que hacer es enviarles esa información. Ahora, les voy a demostrar un poquito. Esto es un video que no es data real, pero demuestra cómo esa CME es expulsada y cómo viaja y cómo interactúa con el campo magnético de la Tierra. Aquí tenemos el Sol. Vamos a ver entonces esa CME expulsada desde una de las áreas de las regiones activas. Ven por ahí. Ahí está la CME expulsada, viaja por el sistema solar y llega a diferentes sitios y uno de ellos es la Tierra. La Tierra tiene un campo magnético que gracias a ello estamos aquí porque nos protege de todas estas partículas, pero a la misma vez siempre hay transferencia de energía y masa y esa transferencia ocurre por esa reconexión magnética. Así se llama lo que ustedes vieron ahí. Es que en la parte del día hay una reconfiguración del campo magnético que ocurre en la parte de al frente y en la parte de atrás. Cuando ocurre en la parte de atrás, las partículas que estaban corriendo o siguiendo ese campo magnético son inyectadas de nuevo al entorno de la Tierra y crean entonces, esto es en términos simples, las auroras que la gente adora y tan siquiera paga para ver. Las auroras son bellísimas, pero cuando ocurre significa que el campo magnético terrestre está pasando un disturbio y ahí entonces estamos la actividad solar es alta y nosotros estamos ocupadísimos. Aquí están las imágenes de algunas auroras que son hermosas. Yo, sinceramente, nunca he visto una en persona, lo cual tengo que hacer, lo admito, pero lo que pasa es que las auroras ocurren en las áreas latitudes altas, ¿verdad? Como vieron ahí en el video, porque ahí es donde está la entrada del campo magnético de la Tierra y ahí es donde las partículas entran, está esa precipitación de partículas. Mientras más grande es esa tormenta geomagnética y esa interacción, más, en más latitudes bajas que se ve esa aurora y ya mismo les voy a hablar de un ejemplo. Aquí estamos viendo otra simulación, vean, yo les demostré una simulación del sistema solar, ahora estamos viendo una simulación de la magnetófera de la Tierra, ¿verdad? Esta es la Tierra aquí y están viendo el campo magnético y lo que ven ahí llegar que se lleva todo es una CME bastante fuerte. Aquí se está simulando una CME que sería del calibre de una CME como lo que pasó en 1859. En 1859 un evento que se llamaba, le dicen el evento de Carrington porque el científico Carrington, él siempre observaba el sol desde su casa y dibujaba las manchas solares y un día vio la mancha solar, la estaba dibujando y vio un destello, una fulguración cuando estaba dibujando y dijo pero espérate ¿qué es esto? Entonces él sabía que eso era algo que nunca había visto. 16 horas después de eso las auroras fueron vistas en el Caribe, en Cuba por ejemplo. Imagínense eso, eso es algo que nunca ha pasado después de esto, ¿ok? Esa es la tormenta geomagnética más grande que se tiene en récord por ahora, pero eso no significa que no pueda volver a pasar. El método de comunicación en ese tiempo eran los telégrafos y los operadores estaban siendo, le estaba llegando la electricidad, el shock de electricidad le estaba dando porque las líneas estaban cargadas y fuegos fueron comenzados por los sparks que estaban ocurriendo. La gente sinceramente en ese tiempo pensaba que el mundo se estaba acabando. En estos momentos nosotros sabemos lo que está ocurriendo y esta simulación lo que nos demuestra es que el campo magnético de la Tierra sinceramente va a sufrir y va a ser completamente casi destruido la parte de adelante. de lo que le decimos en inglés el day side, la parte del día, que es la parte que está de frente hacia el sol. Pero no es para alarmarse, porque lo que nosotros estamos tratando de hacer es entender cómo predecir estos eventos y también entender cómo podemos mitigar cualquiera de los efectos que pueden causar. Nosotros tenemos colaboraciones con diferentes organizaciones, diferentes agencias y todos estamos trabajando juntos para poder, como ya dije, mitigar cualquiera de los efectos. El mayor efecto que tienen estas tormentas actualmente es la tecnología. Por eso es que ahora la metodología espacial es algo que a todo el mundo lo fascina y está interesando y es que nosotros dependemos mucho de tecnología. Los satélites que se encuentran en el espacio, la internet, los teléfonos celulares inteligentes, las transacciones de tarjetas de crédito, todo eso, el sistema de GPS, el sistema de GPS no solamente se utiliza para saber de dónde tu vas del sitio a el sitio web, se utiliza también para la agricultura, por ejemplo. Es algo que si pasa, afectaría entonces la sociedad. Y si no me equivoco, la próxima aquí, la próxima página les describo un poco de los efectos y les pido perdón que está ahí la lámina, pero se los voy a describir ahora en español. Las más importantes son, como ya dije, los daños en los instrumentos de los satélites. Estas tormentas pueden causar que los instrumentos de los satélites se dañen y eso es algo que nosotros no queremos, no queremos perder esos instrumentos que tenemos en los satélites que nos proveen data que son necesarios para nuestro estudio científico y para nuestros pronósticos también. También la seguridad de los astronautas. Eso es algo que nosotros estamos trabajando bien fuerte y tengo también explicación de eso en los próximos años. Cambios en la órbita de los satélites. Eso es lo que nosotros le decimos satellite drive. ¿Verdad? Cuando ocurren esas tormentas magnéticas fuertes, hay órbitas dentro del campo magnético de la Tierra que es la órbita sin lío, órbita baja, low earth orbit. Esas órbitas a veces son afectadas y puede cambiar la órbita de satélite y eso es problemático porque cuando hay muchos satélites cerca pueden chocar. ¿Verdad? Y eso es algo también que está en bastante investigación y estamos tratando de trabajarlo. Otra cosa, como ya dije, los cambios en las señales de GPS es muy importante. GPS, como ya dije, se usa para agricultura, transacciones electrónicas, cosas así. Otra cosa que mucha gente no sabe es que también ocurre radiación en los pasajeros de aviación. Cuando nosotros viajamos para sitios bastante lejos y se utiliza una ruta que es cerca de los polos y hay una tormenta geomagnética fuerte, a veces muchas de esas rutas son desviadas. Y no se preocupe que esto es algo que ya está, nosotros ya tenemos colaboración, no solamente nosotros, esto es algo que NOAA, que contiene la Oficina Oficial de Meteorología Espacial Operacional, tienen completamente comunicación con el sistema de aviación y ellos son los que les dan las notificaciones de que hay algo que ocurre y tienen que cambiar entonces la ruta que ese vuelo tiene, para asegurarse que los pasajeros y el piloto y las asistentes no tengan que coger ese tipo de radiación. También ocurre que se crean corrientes en la superficie de la Tierra que causan problemas en las líneas de redes eléctricas largas y entonces puede causar efectos que explotan por ejemplo los transformadores y esto es algo que ya ha ocurrido ¿ok? Por ejemplo en 1989 en Canadá una provincia de Quebec estuvo sin electricidad por nueve horas y fue por el sol. Esto es algo que nosotros ya vuelvo y repito es algo que por eso tenemos que predecir estos eventos y poder entonces saber cómo comunicarnos con esas agencias que necesitamos comunicarnos para mitigar cualquiera de los efectos. Ahora ahora voy a entrar un poquito más en lo que hace mi oficina como tal. Aquí es como la misión ¿verdad? de mi oficina estamos establecidos para apoyar el grupo de análisis de radiación espacial SHRAG con las actividades de exploración espacial humana proveyendo nuevas herramientas que ayudarán a analizar el entorno de radiación para la protección de los astronautas. Esto es para el programa de Artemis ¿ok? Nuestra oficina también protege las misiones de robótica como ya les he dicho de la NASA con análisis en tiempo real y análisis de anomalía ¿verdad? Cuando tenemos un problema en la misión esa misión nos contacta ya sea por teléfono o por email tenemos también un sistema que estamos estableciendo ahora mismo de cómo nos pueden contactar y entonces nosotros hacemos un resumen del entorno de meteorología espacial para que ellos entonces analicen si la meteorología espacial tuvo que ver con el fallo en la misión también nos ayuda y nos contactan para el desarrollo de nuevas misiones ¿verdad? Porque dependiendo de dónde es la órbita de la misión entonces depende del entorno donde esa misión se va a encontrar y los problemas que puede encontrar esa misión trabajamos en colaboración bien fuerte con lo que se llama el Community Coordinating Modeling Center CCMC CCMC que de hecho yo trabajé muchos años para CCMC antes de ser la directora de M2M tenía una oficina experimental de meteorología espacial que yo lideré por muchos años y entonces esa oficina fue lo que se disolvió un poco en lo que es mi oficina ahora y entonces ellos son los que desarrollan los modelos que nosotros entonces utilizamos para nosotros proveer la data y correr las simulaciones es una colaboración muy muy buena y muy fuerte ¿ok? entonces también tienen muchas herramientas que se pueden utilizar porque son abiertas disponibles para el público y aquí tengo dos de ellas que nosotros también trabajamos con ellas todo el tiempo y las utilizamos en análisis de tiempo real está la base de datos que le decimos donkey ¿ok? por sus siglas en inglés y ahí está la les puse la dirección para que la tengan pendiente porque esto es algo que ustedes pueden ver donkey que es la parte de arriba que ven aquí está aquí a la derecha es la base de datos ahí nosotros ponemos toda la información que encontramos de los eventos que están ocurriendo como destellos solares fulguraciones expulsiones de masa coronal SME las tormentas geomagnéticas tenemos modelos que pronostican los cruces de la magnetopausa que es la última frontera entre el viento solar y la magnetófera terrestre y la llegada de los choques interplanetarios de esa SME y de los vientos solar rápidos que vienen de los hoyos coronales ¿ok? ahí ustedes pueden ver toda la información le decimos todo y están todas las simulaciones que corremos otra de las herramientas que utilizamos se llama ISWA ISWA el Integrated Space Weather Analysis System esto es una herramienta súper poderosa porque si tienen web ¿verdad? en una en una página ustedes pueden ver lo que ustedes deseen de metodología espacial esta página tiene diferentes productos que son imágenes tiene data tiene modelos nosotros le llamamos Cygnets entonces no solamente eso usted agarra lo que usted quiera ver lo acomoda como usted quiera usted crea su propio layout y entonces cuando usted va y copia el link y lo guarda cuando usted le da otra vez a ese enlace a ese link es de la misma manera que se grabó le va a demostrar la misma data que usted quería ver y el mismo tiempo que usted lo grabó es una herramienta bien poderosa que nosotros utilizamos para por ejemplo cuando una misión nos escribe y nos pregunta de un evento nosotros cogemos y hacemos un layout que es específico para esa misión y le enviamos entonces el link el enlace y ahí entonces ellos tienen toda la información que necesitan y es algo bien poderoso y ahí de nuevo tienen la la dirección web para que puedan verla y empezar a jugar con ella ¿podemos hacer un par de preguntas así escuchando? bueno Patrick nos pregunta si dentro de esta labor meteorológica tienen que vigilar los GRB los destellos de rayos gamma los rayos cósmicos sí pues nosotros en tiempo real ahora mismo no analizamos los GCRs lo que le decimos Galactic Cosmic Rays en inglés pero si es algo que ya estamos tratando de empezar a analizar tenemos ya tenemos modelos que estamos lo que pasa es que hay una diferencia los GCRs es un entorno que ya está ahí ¿verdad? es lo que nosotros le decimos un background es la parte de atrás de lo que está en el espacio ¿verdad? eso cambia dependiendo de el 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 tiempo donde se encuentra el ciclo solar si estamos en la parte máxima en la misma actividad del sol hace como una como un entorno de protección y hace como lo que nosotros le decimos un escudo entonces ese escudo baja el entorno el background de los GCRs pero entonces cuando estamos en el ciclo la parte mínima ese entonces entorno sube de nuevo porque entonces el sol baja la actividad entonces ese escudo se cierra un poco ¿verdad? entonces el entorno nosotros sabemos que está ahí y si lo analizamos en como uno de los estudios que está ahora es ver con más data cómo ese entorno cambia con el ciclo solar eso es algo que ya está ahora en continuación y no solamente eso lo tenemos que tener en cuenta para la exploración humana porque esos GCRs son más energéticos y entonces mientras más energía tiene la partícula más puede penetrar y es algo que nosotros tenemos también en consideración que estamos tratando ahora de conseguir más modelos para entonces poder analizarlo y como ya dije analizar cómo cambia con el ciclo solar sí es tremenda pregunta no sé si se refería exactamente a rayos cósmicos o a los GCRB de extragalácticos los que vienen de lejos eso creo que no afectan ¿no es cierto? eso solo galactic cosmic rays son las partículas son las partículas que vienen de las estrellas los GCRB que salen de una unión de agujeros negros ese tipo de cosas eso también afectaría o no eso no llegan a afectar eso ya no es nada bueno ya esa pregunta no sé sinceramente pero sí mal interpreté entonces pero sí los GCRs galactic cosmic rays los rayos los rayos galácticos cósmicos sí es algo que nosotros tratamos de analizar ok perfecto bueno Enrique Bueneker nos dice ¿qué efecto tendría un evento similar al Carrington hoy en día? uy tremenda pregunta peor peor que antes ¿no? porque ahora sí dependemos de todo sinceramente ok es que no quiero asustar a nadie claro ¿verdad? sí sería peor que antes porque nosotros ahora mismo como ya dije dependemos mucho de la tecnología y por eso antes no se escuchaba nada de meteorología espacial porque la gente pues no no existía esa necesidad ¿verdad? de proteger esos satélites que se encontraban en el espacio que no existían ahora la necesidad es que ya el efecto en la sociedad va a ser mucho mayor que lo que pasó en 1859 porque imagínense y esto es un ejemplo que yo doy mucho porque yo vengo de Puerto Rico imagínense en Puerto Rico el huracán María por ejemplo que fue un huracán que fue desastroso para la isla causó que muchas veces no había comunicación de electrónica para tarjetas de crédito y no había por ejemplo en muchos sitios electricidad por lo tanto no hay internet entonces personas que no tenían dinero en efectivo no podían comprar nada porque no había manera imagínese ese efecto usted no tiene electricidad usted no tiene manera de hacer transacciones electrónicas ¿qué va a hacer? ¿entiendes? entonces el efecto es un efecto de sociedad en la tierra ahora cuando nosotros hablamos un efecto ahora en el espacio ¿verdad? nosotros queremos enviar astronautas para el espacio para la luna y luego para Marte porque de eso se trata el programa de Artemis no solamente es la luna es Marte también nosotros tenemos que aprender a predecir estos eventos porque entonces tenemos que incrementar el tiempo de advertencia que le podemos dar a esos astronautas y créanme que ya está todo en proceso ellos tienen en la cápsula por ejemplo un sitio donde ellos van a protegerse y si ustedes van a YouTube por ejemplo y buscan Shrag Orion Capsule Radiation algo así ahí van a ver un video donde ellos demuestran que se van a la parte de abajo de la cápsula y cogen todas las cosas que se encuentran en la cápsula para ponerlas encima y eso ayuda a la protección porque mientras más cosas ¿verdad? la partícula va a penetrar pero entonces mientras más cosas tienen más protección tienen más escudo tienen el daño sería mucho mayor pero es por la tecnología que nosotros actualmente utilizamos exacto bueno muchas gracias continuamos entonces tremendas preguntas gracias aquí les estamos hablando entonces les estoy enseñando lo que es el análisis otra vez en tiempo real y esto ya la simulación ya la hemos visto y ven entonces la CME siendo expulsada esta vez estamos aquí está la Tierra de nuevo estamos entonces viendo una CME que está siendo expulsada en una dirección que no es hacia la Tierra pero créalo o no esta vez aquí está aquí está Marte créalo o no esto es una CME que a pesar de que no está en dirección a la Tierra creó un evento de partículas energéticas en la Tierra porque sinceramente estos eventos son tan y tan fuertes y poderosos a veces que no importa para dónde se dirijan crean un evento de radiación en torno de radiación en la Tierra y esto es cuando mi equipo ve la CME los analiza usando los cronógrafos que ya les enseñé entonces aquí está la base de datos tienen la longitud la velocidad esto es en kilómetros por segundo el resultado de la simulación y quién sometió entonces el parámetro y esto a la misma vez automáticamente ayuda a que la herramienta que estamos utilizando para predecir estas partículas energéticas cree entonces los resultados de la predicción utilizando los modelos que estamos utilizando actualmente y esto es una comparación este es el evento aquí en la parte gris es cuánto duró ese evento de partículas energéticas y las líneas sólidas son la data que se observa y los símbolos son los modelos y esto comenzó con un proyecto en el 2018 que se llama el Integrated Solar Energetic Proton Alert Warning System y es una colaboración que comenzó con SHRAG y CCMC y ahora es el CCMC SHRAG en el TUM ¿verdad? cuando nosotros estamos ahora analizando esta herramienta para ser utilizada operacionalmente la principal idea era transferir modelos de la comunidad científica operaciones CCMC desarrolló la herramienta y aquí vemos la herramienta que define entonces los modelos que pueden darte intensidad y aquí a la derecha tenemos los modelos que pueden darte probabilidad dependiendo del modelo el modelo tiene diferentes resultados aquí estos modelos te pueden dar la idea de la intensidad de un evento o la intensidad más alta que vas a tener y en esto pues el modelo te dice la probabilidad de un evento que puede ocurrir nosotros estamos analizando estas herramientas en tiempo real y esto significa que entonces estamos analizando si el modelo funciona en tiempo real y es para poder entonces tener mejores herramientas para como ya dije incrementar esa ese tiempo de advertencia para los para los astronautas nosotros utilizamos esta herramienta para RMS 1 y vamos a utilizarla para RMS 2 y ya está siendo cambiada está siendo siempre está en desarrollo estamos añadiendo modelos nuevos está siempre en desarrollo y la idea es poder llevarlo a un punto donde el operador de la consola que son los miembros de Shrack pueda ver la herramienta y ahí poder tomar las decisiones que tienen que tomar para dar la información a los astronautas ellos son los que se encargan actualmente los astronautas de Estados Unidos que se encuentran en la ISS en la estación espacial y entonces son las personas que son se encargan de esa parte humana de la exploración espacial ahí está la dirección de donde pueden encontrar más información y pueden ver las herramientas también como ya dije nosotros nuestra oficina está trabajando bien fuerte para hacer posible que de una manera segura llevemos el próximo hombre y la primera mujer a la luna en la luna va a ser una visita sustancial ¿verdad? nosotros no vamos a ir a la luna para librar es que queremos quedarnos ahí y luego en un futuro ir hacia otros planetas como Marte otra de las cosas que también hacemos es apoyamos también lanzamientos de misiones de NASA hicimos el apoyo para la James Webb Space Telescope y nosotros estamos bien orgullosos de eso antes del lanzamiento de James Webb como una semana antes estuvimos en colaboración y en comunicación todos los días con el equipo de James Webb dándoles reporte de metodología espacial y tenían una criteria bastante fuerte de lo que podía pasar para hacer un no un go o no go de lanzamiento y trabajamos fuerte y el día antes del día del lanzamiento estuvimos 24 horas corriendo todo el tiempo también para el helicoptero Ingenuity esto es un ejemplo que les doy de una misión que está en otro planeta esto es parte del programa de Perseverance del rover y es la primera vez que se maneja un helicóptero en otro planeta desde la Tierra que es algo bastante impactante ¿verdad? increíble entonces es una tecnología nueva y cuando el helicóptero estaba planificando su segundo vuelo el sol se puso bien activo y envió una seme en dirección a Marte el equipo de Ingenuity se preocupó un poco porque no sabían cuál iba a ser el entorno que iba a causar ese CME en Marte y como esto era una tecnología nueva pues estaban un poquito preocupados entonces se comunicaron con nosotros y porque nosotros teníamos las simulaciones ya del evento y sabíamos la ruta de esa CME pudimos entonces ver que la CME iba a llegar primero a otra misión que se llama Solar Orbiter que es una misión que va a cambiar su órbita y se va a poner un poquito más hacia el norte en vez de estar en el plano eclíptico para poder ver los polos del sol una misión muy importante y conseguimos la data de esa misión que nos enseñó cuando el CME llegó y nos dimos cuenta que el entorno que creaba el CME no iba a ser de preocupación para Ingenuity comunicamos eso y entonces siguieron con su proceso normal del vuelo pero si hubiese sido de otra manera ellos hubiesen cambiado entonces la fecha del vuelo entonces son decisiones bastante serias que tenemos que coger con mucha seriedad y es algo que es un poquito estresante no lo puedo negar pero a la misma vez es algo que nos emociona mucho y todo mi grupo siempre está bien apasionado de lo que hacemos y es algo que nos llena mucho de orgullo aquí estoy terminando la presentación este es mi grupo estoy bien orgullosa de todos ellos ellos trabajan bien fuerte nosotros analizamos el tiempo real de metodología espacial todos los días no estamos 24-7 porque no somos una oficina operacional como tal estamos 24-7 cuando hay misión crítica que es como por ejemplo cuando está Artemis en el espacio ahí sí somos 24-7 y pero en tiempo real estamos tratando de analizar los modelos y validando los modelos para asegurarnos que están en ese punto que se puedan utilizar operacionalmente y colaborando mucho con diferentes organizaciones incluyendo NOAA que tiene el Space Weather Prediction Center que es la oficina de pronósticos oficiales para aquí para Estados Unidos eso sería todo muchas gracias espero que les haya gustado y déjenme saber si tienen alguna pregunta Muchísimas gracias Yari muy interesante la charla y sí tenemos algunas preguntas primero que nada gracias al Centro de Astrofísica y Tecnología de Chile que pudimos finalmente empezar la transmisión y con mucha gente desde allí también Patrick Cábana una vez más nos pregunta ¿están debilitando los destellos solares la capa de ozono de la Tierra o nuestro campo magnético? Eso es una tremenda pregunta en la actividad solar sí tiene un efecto en el clima terrestre pero es un efecto a largo plazo nosotros no podemos decir que la actividad solar está cambiando es la responsable de por ejemplo los calores que están sucediendo en estos tiempos eso es algo que no es cierto eso sí a largo plazo sí tiene una influencia que es en el clima lo que nosotros dijimos clima por eso es que yo no digo nunca clima espacial porque clima espacial es algo a largo plazo lo que nosotros hacemos todos los días es meteorología espacial y entonces es como las condiciones del tiempo en el espacio ¿verdad? ahí está la diferencia y eso es algo que créanme que se está estudiando hace no sé exactamente cuánto tiempo pero antes no se entendía muy bien cuál era la influencia de meteorología espacial desde la atmósfera hacia afuera y ahora hay muchas investigaciones que se están llevando a cabo y que se conoce entonces que hay mucha influencia de meteorología espacial que no viene del sol que es de la atmósfera hacia afuera nosotros tenemos que acordarnos que nosotros somos ¿verdad? en el mundo siempre estamos conectados en el universo siempre estamos conectados y la influencia no solamente viene de afuera sino que también viene de adentro hacia afuera y ese estudio ahora está bien bien vigente la gente está estudiando mucho cómo es que la atmósfera entonces no solamente reacciona al viento solar cuando entra sino también cómo reacciona la atmósfera y cómo afecta entonces la ionófera que es la parte alta de la atmósfera aquí bueno Patrick hace una pregunta que tiene que ver con los dos tipos de clima entre comillas dice los lanzamientos de las misiones tripuladas de la NASA van a tener que depender de no solamente los pronósticos del clima de la Tierra sino de la meteorología planetaria sí de la meteorología espacial sí y no sé si se han precatado eso siempre ha sido así cuando nosotros tenemos un lanzamiento que tienen el último lo que le decimos el rundown que es cuando se dice go go verdad esas llamadas hay una que es de meteorología espacial le dicen space weather y se escucha la persona diciendo go o no go cuando nosotros estábamos estábamos trabajando para el James Webb nosotros estábamos en contacto con el equipo que entonces iba a comunicar la actividad o lo que estaba pasando y entonces de ahí se hacía la decisión si era no o no go eso sí siempre se toma en cuenta porque nosotros no podemos enviar una misión que está llena de instrumentos cuando hay una tormenta de radiación tenemos que cuidar nuestros satélites estamos hablando de una inversión de mucho dinero y que tenemos que cuidarla definitivamente bueno acá hay una pregunta sobre el ciclo solar y me hace acordar a que yo de chico no radioaficionado sino que escuchaba radios de onda corta de todo el mundo y me acuerdo el impacto que tenía el ciclo solar en las transmisiones de radio o sea había momentos que la propagación de las ondas de radio en el ciclo de 11 años prácticamente no se escuchaba nada y después cuando iba cambiando el ciclo la ionófera iba cambiando y se iba escuchando radio de todos lados eso es otra otra forma de ver en acción el ciclo solar simplemente escuchando radio también se puede eso muy interesante y bueno sobre el ciclo solar Enrique Bueneker nos pregunta comparando con otro ciclo de la actividad solar ¿cómo se compara el actual ciclo? Tremenda pregunta y no sé si si saben pero hay un pronóstico que es el pronóstico oficial del ciclo solar estamos en el ciclo solar 25 ahora mismo y el pronóstico oficial que pueden ver se dan cuenta que el pronóstico está muy fuera de lo que realmente está pasando el sol ahora mismo está súper alto en ese pronóstico o sea estamos ahora mismo la actividad está mucho más alta de lo que se esperaba por ejemplo se esperaba que el máximo el pico iba a ocurrir en el 2025 y ahora se está pronosticando que va a ocurrir para finales del año próximo en el 2024 porque la actividad está bien alta y ahora estamos viendo que este ciclo solar va a ser mucho mucho más intenso y muchos científicos han dicho que va a ser más intenso que el 23 el ciclo solar 24 que es el anterior a este fue bien bajo en actividad fue bien bajo comparado con los demás si este va a ser más alto que el 23 créame que estamos preparados para estar ocupados todo el tiempo porque vamos a estar ocupados y el hecho que sea más alto aumenta la posibilidad de alguna CME como aquella de Carrington o algo o no o es independiente o sea de que aumente la probabilidad de que haya un evento significativo de hecho aumenta la probabilidad porque significa que mientras más alto es el ciclo solar más fuerte van a ser esas erupciones ¿verdad? más fuerte van a ser esos destellos o duraciones más fuerte es la erupción y lo que pasa es que esa erupción el choque la onda de choque de esa erupción es lo que acelera esas partículas mientras más fuerte es esa onda de choque más aceleración de partículas crea y entonces también no solamente es la CME que es algo que no no hablen mucho en la charla porque es algo bien difícil de pronosticar la CME viene ya con el campo magnético del sol ¿verdad? lo que le llamamos el flux rope que es el tubo magnético ¿verdad? cuando la CME viaja dependiendo de la dirección de ese tubo magnético si es hacia el norte o hacia el sur es que ocurre la reconexión magnética que les enseñé en el video donde el campo magnético de la tierra se abre ¿verdad? mientras más interacción haya más reconexión magnética ocurre y más parte de ese campo magnético en la parte del día se erosiona se va se desintegra ¿verdad? o no es que se desintegra es que se reconfigura no vamos a hablar bien ¿verdad? porque no es que se desintegra el campo magnético se reconfigura y al pasar eso entonces hay más penetración de partículas en la parte del día que ese campo magnético que viaja con la CME es algo que es bien difícil de predecir y que estamos tratando ahora en la comunidad científica de ver qué modelos podemos utilizar el mayor problema que tenemos es que necesitamos mucha data y es data que no tenemos ahora mismo hay una misión que es la de Parker Solar Probe una misión bien importante que está va bien cerca del sol de hecho su su ruta más cercana va a ocurrir el año próximo al final del año próximo es una literalmente una misión que va a tocar la corona solar y esa misión entonces nos va entonces a dar un poquito más de datos que nosotros necesitamos para poder hacer las previsiones de esto que le estoy diciendo porque predecir un campo magnético de algo del sol desde una parte bien atrás remota es bien difícil porque pueden haber muchas cosas que ocurren en el camino de esa CME del sol hasta la tierra o hasta la misión donde quieras estudiarlo entonces necesitamos esa data cerca del sol y eso es lo que Parker Solar Probe nos está proveyendo Genial bueno quizá podemos volver a las diapositivas de eclipses porque tenemos una pregunta de eclipses nos pregunta Maite Pacheco desde la página del CATA nos dice ¿el eclipse total no será visto en Centroamérica? quizás Maite desde Centroamérica te quiere saber tenías una diapositiva con el paso del eclipse sí déjame ver si llego es que tengo tantas espérate ya la pasé ya la pasé sí aquí el total bueno sé que en México definitivamente pero entonces que ver no sé exactamente en Centroamérica no creo ahí parecería que va un poquito parece bueno igualmente eso se puede encontrar en internet sí busquen definitivamente busquen los diferentes mapas yo tengo este porque este es el que usualmente demuestro pero a pesar de que no se vea total eso es algo que también se va a ver parcial ¿verdad? porque por ejemplo en Puerto Rico no se va a ver total pero se va a ver parcial porque siempre hay un por ciento que tú puedes ver parcialmente el eclipse y entonces pero acuérdense que siempre hay que tener mucho cuidado cuando están viendo el eclipse parcial tener o las gafas de seguridad o si están usando un telescopio asegurarse que la lente del telescopio esté hecho para eso o ver la proyección en otro en un papel o en el suelo como se hace usualmente pero no miren nunca directamente al sol pero sí pueden buscar los mapas en en NASA hay una página que si ponen eclipse no me acuerdo bien en la dirección perdonen pero en nasa.gov creo que slash eclipse ahí entonces se puede ver todos los diferentes aspectos y mucha información también hay información en español que by the way yo ayudo un poco a hacer perfecto bueno también es una oportunidad de viajar si no hay que ir a buscarlo a veces los eclipses es así los eclipses ocurren todo el tiempo o sea es algo que ocurre todo el tiempo pero mayormente ocurre en áreas donde no hay mucha población o no se pueden ver y por eso es que entonces cuando son así que pasan por mucha área de mucha población es que tenemos que aprovechar seguro yo recuerdo haber ido bueno en mi primer eclipse solar el único fue en San Juan justamente el de 2019 el que tú mencionabas y sí es increíble es una experiencia que no hay que perderse la verdad cambia todo recuerdo que era pleno invierno pero hacía 24 grados centígrados y bajó como 15 grados la temperatura o sea pasó de hacer calor a hacer frío como decías de los animales las aves se iban a dormir o sea increíble o sea es una experiencia que es impresionante es impresionante yo yo sinceramente no esperaba que me impactara de la manera que me impactó yo parecía una nena chiquita tú sabes brincando y contenta porque es que yo no lo podía creer era tu primer tu primer eclipse también sí el 2019 yo nunca me imaginé que yo pudiera ver esa corona de esa manera y como te digo yo me sentía que estaba en el espacio que estaba viendo la corona con mis ojos en una misión en el espacio es algo increíble de verdad genial bueno bueno nos comenta Patrick nos dice que aprovechemos buena idea Patrick para comentar que bueno que la APSO tiene una sección solar de observación solar así que en la página nuestra hay una sección donde están justamente valga la redundancia todas las secciones y allí pueden entrar y también son bienvenidas las observaciones solares no solamente observamos estrellas variables bueno de alguna manera los cambios en el sol son alguna especie de variabilidad estelar o sea que también tenemos nuestros observadores solares así que pueden pueden entrar allí y ver toda la información que hay y cómo pueden contribuir así que la líder es Christine Larson y Rodney Howe pueden contactarlos y hay varios videos del sol allí también así que para más información vayan a la a la página de abso.org barra solar y allí pueden tener más información bueno creo que por ahora no tenemos más preguntas así no 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 agradecimientos agradecimientos por la charla así que bueno y aprovecho también para agradecerte yo en nombre del APSO el haber participado en este ciclo y bueno una vez más muchas gracias y por el tiempo dedicado a las preguntas y a todo así que muchas gracias gracias a ustedes y espero que les haya gustado y que hayan aprendido un poquito de lo que es meteorología espacial y de lo interesante que es nuestra propia estrella exactamente bueno muchas gracias vamos a ir cerrando entonces nuestro nuestra transmisión de hoy vamos a ir a las diapositivas de cierre gastamos gracias una vez más entonces a Yari Collado Vega gracias a la National Science Foundation por haber auspiciado este ciclo y esta charla de hoy y les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes de Instagram de Facebook y en YouTube y que este mismo video va a estar en YouTube dentro de una semana y todos los anteriores están allí en nuestro canal de YouTube y pueden verlos si no han podido ver los anteriores así que no se van a perder nada de esta serie porque siempre va a estar allí colgada en YouTube si quieren saber más del Abso nuestra página web está en pantalla también en ella pueden encontrar las charlas de este ciclo las 12 charlas los links a los videos y los resúmenes de las charlas que vienen a continuación los meses siguientes también si quieren ser miembros son bienvenidos abso.org barra membership allí pueden contribuir también si quieren donar o hacerse miembros para tener los beneficios de poder publicar gratis en el journal acceder a telescopios remotos tener descuentos en los cursos de astronomía online descuentos en los meetings y en los workshops así que por favor si quieren vayan y asóciense para Latinoamérica hay tarifas especiales y también si quieren saber más o tienen alguna pregunta el email abso arroba abso.org no se olviden que al terminar esta transmisión van a tener una encuesta cuando se cierre la transmisión se va a abrir una ventana con una encuesta donde pueden darnos sugerencias opinar sobre cómo fue la charla qué les pareció cómo fue el tema etcétera del abso y de charlas en idioma español el mes que viene 21 de octubre vamos a hablar que ya hubo un pantallazo aquí que nos dio Yari acerca de Artemis así que no se la pierdan 21 de octubre pueden ir inscribiéndose siguiendo el link del código QR que está en pantalla el doctor José Miguel Hurtado Jr. nos va a dar esta charla el mes que viene a misma hora 18 UT bueno muchísimas gracias una vez más a todos y nos estaremos viendo entonces el mes que viene y bueno muchas gracias adiós a todos